En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar No sea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una hablando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy Aquí en esta transmisión que tenemos a través de Productora 69 Jorjito Carvajal y Papé Rayo Bienvenidas sean hermanas, hermanes Bienvenidos sean todos Y el día de hoy, bueno, como pueden ver está con nosotros Felipe Cruz El Filip Filip, ¿cómo estás? Hola mi George, qué gusto saludarte Gracias, gracias, gracias Ya estamos aquí nuevamente transmitiendo para toda la gente Ya lo saben a través de tres canales de YouTube Y mira, está bien facilito mi George Jorjito Carvajal, Papé Rayo y Productora 69 Tres canales en donde los invitamos a que si no están suscritos Por favor, háganlo Si nunca nos han dejado un comentario, por favor, háganlo Pero además de todo, miren, si nos regalan un like Ay, pues que mejor ¿Cómo agradecérselos? Por favorcito Porque además de todo, les quiero recordar mi George Antes de arrancar con toda la información Que tenemos regalitos Tenemos regalitos para este mes de febrero Y entonces, ¿de qué se trata? Mira, es muy fácil mi George Hay dos teléfonos que son marca iPhone Que son el 11 Pro Max de 512 GB Son teléfonos muy modernos Muy, muy, muy padres Y además súper cuidaditos Porque uno de ellos estuvo en tus manitas santas durante un añito Claro Así lo traía, miren, hermanas Bueno Hola Amor Bueno Pues mira Una de las personas, George Que han hecho donativos a través de cinco canales Papá Rayo Jorgito Carvajal Productora 69 El Filip O el Alarido Durante todo este tiempo Se va a poder ganar Alguno de los dos teléfonos que tenemos Además También para quienes están en Patreon Que también es Productora 69 Obviamente van a poder participar Para quienes hacen donativos a través de Paypal A través de la tarjeta bancaria O del Super Chat Aquí mismo Ahora mismo que está apareciendo Pues van a poder participar Por la rifa de uno de estos dos teléfonos Y el otro, mi George Se va a ir para toda la gente Así cualquier, cualquier persona Puede participar Para ganarse este teléfono Y lo único que tienen que hacer Pues es suscribirse A los cinco canales A los cinco canales Que les acabo de mencionar Y nada más Compartir nuestro hashtag Me quedé en shock Y fuera de ahí Van a poder participar Den o no den donativo Así es que Está bien interesante Y una vez que salgas ya De esta situación De lo de la cirugía Que ha sido muy hablado Y que Oye mi George ¿Qué tal? Ya me entré por ahí Hasta una misa Van a ser Van a ser la cadena de duración Me hicieron ya Fíjate mi George Fíjate nada más Muchas gracias hermanas Entonces pues la verdad Es que hay mucha buena energía Para que todo 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 Este perfectamente bien Una vez que ya Una vez que ya Este la recuperación Total y absoluta Vamos a hacer un programa especial En donde se van a regalar Estos teléfonos Pero por favor Mientras Suscríbanse Ocupen nuestro hashtag Y sigan aquí con nosotros En las transmisiones Porque va a haber contenido Toda la semana Así es que Bienvenidos sean todos ustedes Y gracias por estar aquí En esto que es Exactamente Oigan y también Acuérdense de los otros Dos teléfonos Uno Para alguno De los muchos grupos Que tenemos Tanto para Productora 69 Como para el Philip Cualquiera de los De los grupos de Facebook Va a poderse ganar Un teléfono Y el otro Es para cualquiera De todos los Administradores Que hay Un administrador Por grupo Que va a participar Para que se lo ganen Ya ustedes sabrán Cómo se lo reparten ¿Verdad? Pero bueno Ya lo saben hermanitas Aunque nos andan echando Las habladas ¿Eh, Philip? ¿Hora de qué? Ay, ¿por qué? Porque regalamos Bueno, les tarde Si no regala uno Les tarde si regala Les tarde si te dan donativo Les tarde si no das donativo Pero Echan las habladas Los que no dan nunca nada Y aquí andan de metiches Pues si no están a gusto Que le lleguen O que hagan su canal No, si son enchiladas Adelante Los invito Hagan su canal Que les vaya muy bien Mucho éxito ¿Verdad? Nosotros vamos a regalar Y hacer lo que queramos Cuando queramos Y con lo que queramos Punto ¿Alguna otra pregunta? O ya Si lo dejamos No se me quita Hermanitas Ya saben Espérenme tantito Que voy a La productora Aquí dándome lata Para variar Ya sabes Entonces bueno Ok Y todo para que te diga Si compraste El kilo de tortillas Que te encargué Para eso te escriben Ay, sí Ya vienen bien pasadas Las tortillas De la productora Oigan hermanitas El día de hoy Quiero decirles Que vamos a tener Un programa como especial Como diferente Porque resulta Fíjate Filip ¿Te acuerdas de Fran Jaime? Nuestro psicólogo Ah, claro Sí Doctor psiquiatra ¿Cómo va? Doctor psiquiatra Pero doctor psiquiatra ¿Qué más sigue? Doctor psiquiatra No me digas tonterías Doctor psiquiatra Ay, no Qué horror Es la peor canción De Gloria No, hombre Sí, es su más grande Sí Ay, me choca A mí no me gusta nada Tomás eso es lo bueno El bom, 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 bom Y lo hacía creo Sergio ¿No? Ah, creo que sí Lo dirás de broma Pero creo que sí Ya voy a hacer La entrada de Bom, 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 bom Ay, no señor Ya siéntese Bueno Pero el caso es de que Fran Pero a mí sí me gusta Fran Jaime Que es el psicólogo Ay, bueno Que no te gusta El psicólogo que siempre conectamos Cuando hay algún tema polémico ¿No? Que nos interesa como Como tener una opinión profesional Bueno, pues yo no sabía Filipe Él también Mira, es psicólogo Ajá Pero además Hace otras cosas ¿Cómo se le llamarán? Técnicas, ¿no? Manualidades No, de profesional Bueno, también yo creo Mi yo también No lo dudaría Ahorita le preguntamos No, pero fíjate Por ejemplo Lo de la escritura Grafología Grafología Que te estudian Cómo escribes Y cómo son las letras Y todas esas cosas Bueno, pues esas cosas hace También este Habla de sexualidad Por ejemplo Si tú quieres Tienes tus dudas ahí raras Y le preguntas Ahora resulta que hasta Con su hotline Nos salió El psicólogo No, que ya tiene también Su OnlyFans Ya ves que está de moda El OnlyFans No, y el día de hoy Nos va a hablar de una O más bien Nos va a describir A través de una técnica especial Que es la lectura De rostro Filipe Ay, yo quiero saber Qué dice mi cara Sí, fíjate Ay, tu cara dice Ya no comas Ya no comas Que pues cachetes Van a explotar Tu cara dice Otra tortilla Ya no, Filipe Ni una más Bueno, el caso Es de que también Habla de Ecología emocional Que no sé Qué sea exactamente Y Tanatólogo Bueno, es un estuche De monería Nuestro Nuestro psicólogo Ahorita lo vamos a enlazar Y por qué no te lo agarraste Para ti Si sabe tantas cosas No, pues acuérdate Que ya agarró A través de esos lugares Donde rentas Ya sabes ¿Es en serio? Ya agarró Sí Casadito Y toda la cosa O se metió al Tinder También le voy a preguntar O será que hace también brujería Amarres Para el amor Amarres Para el amor Dicen que eso Le salen rete buenos Mira, ocupa Muy pocos productos Y de los buenos Y entonces El caso En un amarre Lo importante No es cuántos productos Utilices Sino cómo los unas Cómo los mezclas Ajá Porque tienes que poner Un corazón De águila Te estás quitando Oye Pues si le hace falta Un poquito de pirul Y de pingüica Por acá De este lado Ay, tienes de la buena De la gran notación Pingüica De la que no pinta Esa no es buena Esa no sirve De la que pinta bonito Entonces, bueno De eso vamos a tratar hoy No sé No sé De quién irá a leer Las caras Aparte del Philip y la mía Pero Lo que no sé ¿Se leerán las caras Con todo y lentes? O sea, hay que quitárselos Ay, no sé Pero ojalá y me diga Que con todo y lentes Si no, quedo como Milhouse Tú, mira Ay, no Tú ya pareces Doña Diana Mi La madrina De mi hermano Que más descanse Nuestra querida Doña Diana No la friegue Muy de la fregada Pero bueno Eso vamos a tratar El día de hoy Hermanitas Vamos a ver Qué nos dicen Y espero que les guste Lo que vamos a hablar El día de hoy Porque de mientras Pues la verdad Es que no quisimos Como tratar varios Temas de noticias Lo de menos Era estar hablando De notas de farándula Pero miren Con esto de que el mundo Ya está revuelto Lo que hoy es noticia O que fue noticia Después resulta que ya Dos días después Era al revés Philip Pues sí Como lo de Laura Laura Zapata Empezó en denuncia Y ahora la denuncia La sella Todo está muy Ahora resulta que La acusadora Va a dormir tras las rejas Imagínate Fíjate Le va a ir peor Así que bueno Pero bueno Vamos ahí Con nuestro psicólogo De cabecera El doctor Fran Jaime A ver qué nos dice Qué nos cuenta Doctor Hola 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 doctor ¿Cómo estás doctor? Muy bien Gracias Y ustedes Qué gusto verlos Bien Muy bien Gracias ¿Estabas dormido O qué doctor? No Porque Había una falla técnica Y no podía entrar Estabas haciendo Un servicio ¿O qué? De hecho sí Pero no Un servicio De hecho sí Un servicio Sí Pero no No De esos no De esos no Oye doctor Bienvenido O sea Les estaba contando A todos Que cuando Necesitamos Una ayuda Profesional Te buscamos A ti Para la cuestión Emocional Y demás Que nos has Apoyado Y nos has Ayudado Mucho Pero 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 ahora Que hemos estado En comunicación Por estos temas Resulta que nos Enteramos También que tienes No sé si se llama Técnica O tú me dirás Cómo se le llama A esto De leer el rostro Esto es real Doctor Se llama Psicomorfología Del rostro Así se llama Es que cuando tú Estudias toda esta parte Del desarrollo humano Ves esto como una materia Como ve O sea te dan Muchísimas herramientas Son solo herramientas Es como Como si fuera un examen Psicométrico Te sirve para darte Una idea De la personalidad De algún Individuo No es Que sea terapéutico De nada de esto Simplemente para darte cuenta Cómo pueden ser Los rasgos de personalidad De alguien en particular Pero es Es una herramienta Como ¿Qué margen de error Tiene doctor? Claro que hay un margen de error Porque Pues todos vamos Cambiando con el tiempo De acuerdo a los años Pues se nos van haciendo Arrugas Y marcas Y demás Entonces Estas marcas Si no te pones Vox Y esas cosas Pues vas Es como que más fácil De leer Pero cuando alguien Ya se metió Bisturí Y hizo otras cosas Pues bueno O los filtros Que se usan ahora Doctor Claro O los filtros Pero cuando Cuando se hace un análisis Directo a una Vamos a suponer Que yo trabajar En un área De recursos humanos Digo ahí no hay filtros Y no hay Pero si la persona Ya tiene alguna cirugía Pues es un poquito Pues si hay un margen de error Porque ya la persona No es realmente Como nació Si ya se cambió la nariz Si ya la X Pero es una herramienta Nada más Para darte una idea Del perfil De las personas Sin embargo Hay cosas que no se pueden operar Como los oídos O sea Se pueden pegar Pues eso me recuerdo Si alguien Tiene las orejas Un poco salidas Pues te las pegan Pero quitarte la oreja Y ponerte otra Pues es un poco complicado La nariz Pues si se opera Y ya ves que Ha ocurrido desgracias Con mucha nariz Y mucha artista Entonces todo eso Si va cambiando La personalidad Por eso se tiene que usar Muchas herramientas Incluso los tech psicológicos Solo son eso Una herramienta Y no hay como tener Un tech psicológico más Una entrevista profunda Y asirte de diferentes cosas Para lograr saber Realmente el perfil de alguien Pero si Oye doctor Te da una idea Sí Pero en el mundo real En el mundo normal Entonces debo entender Que esta herramienta La llegan a ocupar Para darte un trabajo Por ejemplo Sí por supuesto Sí claro Llega un momento Dentro de Mi experiencia laboral Pues también he estado En la industria privada Y he sido director De recursos humanos De muchas empresas Y pues llega un momento Que sí Abre la puerta Un candidato Y desde que lo ves Dices Este es ¿No? Incluso Antes de que hable Porque hay otra cosa Que se llama Un site Que es el lado humano Donde tú ya tienes El perfil De quien va a ser tu jefe Y entonces ya Teniendo esta otra herramienta Empatas con tus conocimientos Dices Bueno lo que yo estoy viendo Empata con el perfil De quien va a ser su jefe Pocas empresas Hacen esto Hablo de grandes organizaciones Que ya tienen una cultura Transnacional Que lamentablemente En México No se maneja mucho Y eso es para que Por ejemplo Google ¿No? Por darte un ejemplo No quiero dar marcas Pero bueno Hay empresas muy grandes Que sí lo usan Para que En la cultura Interna En la cultura organizacional Pues esté mejor Estén En un Convocado En el libro Sin embargo Pues obviamente No está Nada Nada es 100% Que te diga Te certifico Que tal persona Es No Porque las personas Cambian de acuerdo A sus emociones De acuerdo A sus hormonas De acuerdo A alguna enfermedad O sea No puede uno decir Esta persona Es 100% así Porque todos Cambiamos De acuerdo Ahorita que está El COVID Pues todos Estamos en un estrés Muy grande Y eso ha modificado Mucho Nuestra Forma de ser Nuestra personalidad En algunos El carácter El temperamento No se puede cambiar Porque el temperamento Ya es algo Con lo que nacemos Pero Sí Hay unos Subes y bajas En cuanto a la emocionalidad Y el comportamiento De cualquier individuo ¿No? Oye Fíjate Fíjate que Ahorita que Comentas todo esto Yo te voy a decir algo En realidad En la vida Por azares de la vida Pocas veces He tenido conflictos Con personas Pero yo me he dado cuenta De algo Y hay una constante En la gente Con la que generalmente Tengo Tengo Conflictos Como muy casados Pero yo siendo Observador Fíjate que me doy cuenta Que tienen algo En particular Son personas Con orejas puntiagudas Esto Dice algo Por supuesto Don diablo No O sea Es que hay personas No Es que hay personas Que tienen las orejas redondas ¿No? O tenemos las orejas Pero hay otras Que tienen como tipo de duende ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo ¿Y cómo es esa personalidad? Mira Por ejemplo Todo lo que es Picudo Habla de Picudo 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 Habla de personalidades Que Pues son como eso Como un cuchillo O sea Pueden ser tóxicas En algún momento La nariz La nariz Muy pontiaguda Los mentones Excesivamente Marcados Esta parte Es muy interesante Porque Mira Suena un poquito Como la astrología No todos Yo soy Libra No todos los Libranos Somos iguales Eso es un hecho Pero hay cosas Que sí Empatan La personal idea De un Libran Entonces el rostro Ocurre Algo parecido No es exactamente Igual Pero sí te da Una idea Que esa persona Puede ser agresiva Puede ser conflictiva Por ejemplo Las personas de labios Muy planos O que parece Que te van a hacer Una rayita Es gente Pues que es muy coda Es gente Muy avariciosa Ay, Fili No, mira Yo estoy poco Como Johnny Laburiel Mira No, Fili No lo conoces Doctor Ah, bueno No sé Hay Hay Personas que apenas Tienen una línea No tienen No tienen labios Mándale Exactamente O O que tienen el labio Más grueso Abajo que arriba Que por eso Con tantas cirugietos Que se hacen Pues es complicado Porque Hoy hablabas Bueno En un programa hablabas De alguien Que se hizo algo En los labios Y que le quedaron Así como flor ¿No? Y esa persona Pues ya no es La misma persona Entonces leer Esos labios Ya no es como Pues híjole ¿No? Ya no puedes saber Ya no puedes saber Esa esencia cierta ¿No? Porque dices Bueno Pues quién sabe Si nació así O se pegó O la pelaron ¿No? Entonces Pero en un mundo natural Como dice Fili Hay ciertas características Las orejas puntiagudas La barbilla Excesivamente Prominente Hay personas Que tienen una cara Como de luna Donde esto es así Demasiado De manera natural Hablo sin prótesis No Demasiado prominente También tiene aspectos positivos Es gente que va Es un objetivo Es una gente ambiciosa Así era Salma Hayek ¿Se acuerdan de ella? Cuando era jovencita Salma tenía esto Esto más prolongado Bueno de ella No sé qué le hacían Obviamente Ella tuvo una cirugía Porque tenía un poco De prognatismo Así se llama Entonces su mandíbula Era un poquito Salida así Alargada Y alargada Y entonces Seguramente tuvo una cirugía Para que le acomodaran El maxilar Incluso esto no es Tanto estético Sino funcional Porque si no Con el tiempo Vas desgastando Los dientes Pero también Afortunadamente Pues cambió para bien Porque ella siempre Pero si te das cuenta Si te ve mejor Sus ojos Son muy característicos Sabes que es Salma Hayek De hecho los ojos Son lo que más Puede representar Porque los ojos Es difícil que te los operen Hablo de la forma No del ojo En sí mismo ¿No? La forma del ojo Un ejemplo así Que todos conocemos Son los ojos De María Félix Que son Totalmente expresivos Y tú puedes ver La mirada de María Y dices Guau O los de la tigresa ¿No? O los de Dolores del Río Tan solo Hay una canción De Juan Gabriel Que se llama Ojos mexicanos lindos Que es donde Él está De hace muchos años Y pone fotos De muchas actrices Y no le ve clara Pero con los ojos Si es observador Dices Ah, esos son los ojos Del Zaguirre Estos son los ojos De María Félix Estos son los ojos De Julana De Zutana De Peningano ¿No? Porque los ojos La forma del ojo Es difícil de operar Ya cuando te operas Digo, no decir No, pero que ya los ojos Te quedan así Para arriba Pues bueno Este Ya sabemos quién es Pero bueno También ya Es otra cosa Pero todavía Logras reconocerlo ¿No? Sí, claro Claro Lo ves Lo ves Porque lo que pasa Es que te estiran así ¿No? Y entonces te estira la piel Te sube el ojo Pero el ojo En sí La forma natural del ojo También es una manera De saber Cómo es la personalidad De alguien Alguien de ojos Muy chiquitos Y juntos Por ejemplo Es alguien Que es muy eficaz Es alguien Que no dice fácilmente La verdad Que oculta Y por ejemplo Alguien Así ojón como yo Pues bueno Somos más transparentes Somos así De que Como dicen ¿Qué estabas haciendo? De verdad Estaba trabajando Pero no estaba haciendo Otra cosa Desde la siete De la mañana Estaba trabajando Entonces Pues sí Te cansas ¿No? De estar desde muy temprano Pero Se le nota Y para personas Que tienen ojos muy pequeñitos Por ejemplo La gente oriental Es muy difícil Que sepa su emoción Porque parece que Que siempre están Como contentitos Con las ventanas cerradas ¿No? Con las ventanas cerradas Y de ahí viene esto De que los ojos Son el espejo del alma Suena muy romántico Pero realmente Son el espejo De quienes somos Como somos Las emociones Se reflejan en el rostro Y es muy Muy difícil Contener Cuando estás enojado Se nota Aunque Tú quieras Ocultarlo En nuestro rostro Se notan Las emociones básicas ¿No? Entonces esta parte Es muy Muy interesante La forma La forma Por ejemplo También De nuestras Mejillas De toda esta parte De que volvemos a lo mismo Se metemos cosas Se meten cosas Y ya te vas transformando ¿No? Pero todo eso Si lo dejáramos De manera natural Pues sí te dice Mucho de la personalidad Por eso los exámenes Psicométricos Se llaman Proyectivos Porque proyecta La grafología Que les he hablado Un poco de ella Esa es muy difícil De cambiar Porque Tú ya no piensas Cuando escribes O sea Tú escribes De manera natural Ahí es difícil A no ser que sepas Que te van a hacer Un análisis grafológico Pues bueno Así vas a querer Ahí cambiarle Pero una firma Por ejemplo Como es la firma De tu INE Y de tu tarjeta de crédito Pues es muy difícil Que la cambies Quizá no te salga Oye doctor Pero bueno Por ejemplo yo Te puedo hacer Una carta Y te la doy Con una letra ¿No? Y al otro día O dos horas después Hago la misma carta Y me va a salir Con otro tipo de letra A veces revuelvo Mayúsculas Con minúsculas A veces pura minúscula A veces manuscrita A veces cursiva En fin ¿A fin de cuentas Proyectaría lo mismo En grafología? Fíjate que sí Porque ese es un truco Que la gente piensa Que no Que los que estudian Grafología No los vamos a cachar Porque tenemos un estilo Todos tenemos Un estilo de escribir Hay gente que dice No es que tengo Una letra horrible Pero tienes un estilo No estoy hablando De que esté bonita O no tu letra Pero la forma En que marcas Los ángulos Cuando ya lo haces A propósito Alguien que estudió Grafología Lo sabe Y dice Esto Está manipulado Esta no es su letra Verdad ¿No? Donde cambia Es cuando Tú no lo haces A propósito Y quizá tienes Un problema O tienes Una preocupación Por ejemplo Si yo te pongo A hacer una carta Antes de tu cirugía No va a ser igual Si te la pongo Mira estás en la playa Aunque Tu estilo de letra Sea el mismo Algunos rasgos Van a cambiar Y entonces En la carta Que tú escribieras Antes de tu cirugía Diría Bueno Esta persona Está tensa Está nerviosa Se le subió la presión Porque todo eso sale Es como De verdad Como si fuera Un encefalograma Y ahí te das cuenta Cómo cambian Las emociones Con los impulsos Eléctricos del cerebro Que manejan tu mano Entonces Como cuando Como cuando Te van a dictar Un teléfono Por ejemplo Y estás Estás con la Así Oye te paso el número Apuntas rápido Y corres por un papel Y apuntas Pero obviamente Vas a apuntar De la fregada Pues porque Lo estás haciendo rápido Me imagino Exacto Exacto Y luego dices Este que es Nueve O cuatro Este seis O ocho Uno o siete Uno o siete Por eso antes En el siete Si tú recuerdas Le poníamos un palito Al siete Como una crucecita Para que no se confundiera Con el uno Que a mí me enseñaron Que el uno Tenía un piquito Así El uno Y al dos Así Y entonces El siete Se le ponía una rayita Para distinguirlo Con el uno Ahora ya no Está igual Entonces ya El uno Ni al uno Se le apunta Ya no El uno Es un Oye Y por ejemplo Yo en un mismo texto Puedo tener todas las letras Decía Jorge Yo ahorita escribo cursivo Y todo Yo en el mismo texto Escribo de todo Y sabes Que es lo que me pasa Que cuando termino Así terminando Terminando de escribir Y me pongo a leerlo Ya no lo entiendo Ay bueno Más bien Toma un curso De mecanografía Para que lo haga Esta máquina No creo No Bueno Es que Eso también habla De tu personalidad ¿No? Mucho Entonces Bueno Eso salió privado No sé si lo puedo decir Pero bueno Habla de la personalidad De cada quien Y efectivamente Hay personas Que escriben En el mismo texto Y del Vaya Y del mismo tema Con letras diferentes Sí Sí Y tiene mucho que ver Cómo me siento Cómo soy Y sí Sí se puede hacer Toda una interpretación De esta persona Si es la misma persona Porque hay rasgos Hay personas Que no No se imaginan Que por ejemplo En escribir así Así como dice Yo escribo lo mismo Pero diferente Sí Pero Pero La forma En poner puntos En la forma De poner comas En la forma De ser En un espacio Aunque la letra Parezca distinto Ahí hay algo que es similar Y ahí es donde Los peritos Peritos grafólogos Por ejemplo Ya en un problema Judicial En una fila Por ejemplo De un cheque Puede ser Idéntica A los ojos De cualquier persona Para esto Se amplían Y 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 entonces El perito grafólogo De verdad Hace un análisis Y encuentra La diferencia Y dicen No es No, órale Oye doctor No, termina Termina Ahorita te pregunto Ah, ok Te digo Entonces Ahí es cuando Dices Pero ¿En qué momento? Ah, pues Porque esa persona Tenía un rasgo Que se le fue Al falsificador De la firma Que es un Son movimientos De verdad Imperceptibles Al ojo Que a lo mejor Alza la pluma En algún momento Cuando está haciendo Esto Y la persona Como estuvo Practique Y practique La firma Que le saliera Y pone Tres puntitos Entonces Hace los tres puntitos Pero no sabía Que la persona Hace dos puntitos Separando Y el otro Apretando mucho Inconscientemente Entonces Eso hace Las pequeñas diferencias Es un mundo Muy, muy mágico Incluso la grafología Se usa También En sentido inverso Como terapia Si una persona Es muy nerviosa Una persona Tiene miedo a algo Entonces Le dice A ver Déjame ver Cómo escribes Y yo te voy a enseñar A reescribir Sabiendo Qué letra Le llega al cerebro Para que equilibre Alguna emoción Algún miedo Entonces Esa parte Es muy padre Es muy interesante Pero mucha gente Piensa que es magia No, no es magia Simplemente es Volver a Ponerle al cerebro Nueva información Para que se vaya Equilibrando Justamente La emoción Entonces Este mundo De las emociones Es maravilloso Pero no tiene nada Que ver con magia Ni leer Ni leer Cartas Ni muchas cosas Claro O sea Es simplemente Pero regresando Al tema De la lectura Del rostro Yo me acuerdo Que el día Que presentamos El video De don Vicente Fernández Este tan polémico Donde le agarra La chicha A una Muchacha Este Ya ves Que el video Tiene zoom Tanto a la mano Como a la cara De don Vicente Y entonces Yo me acuerdo Que en uno De los videos Que hicimos Yo dije Este El señor Decía que no Que no Que no se dio cuenta Pero véale La cara Del libidinoso De morboso Que tenía Porque Porque es lo que Lo que a mí Me proyectó ¿No? En esa imagen Pero ya Hablando Profesionalmente ¿No? Tú Llegaste a ver Este video Tú has visto O has estudiado Imágenes De don Vicente Fernández De su rostro Y qué te pudiera Decir a ti El rostro De don Vicente Ok Si te das cuenta Y de verdad Esto ya se los Acabo de mencionar Los ojos De don Vicente Fernández A pesar De que Ella es una Persona mayor Su mirada No ha cambiado Él siempre ha sido Así Llamémosle Pícaro Cachondo Como tú dices ¿No? Mormosón Sí Pero desde muy joven O sea Es parte de su Personalidad Ahorita pues Se ve como Muy abotagado Se ve como Como Llenito ¿No? Pero la mirada Es la que no Puedes cambiar Eso es lo que Dice Pero Mucho A las personas Sí Perdón Sí Perdón Este Frank Pero por ejemplo Una cosa es Ser cachondo Ser pícaro Ser coqueto Y otra Ser como Morboso Como Sucio Como Dice Jorge Libidinoso Y en este caso Lo que hace Vicente En el video Es justamente eso Ya no es el rollo De Soy pícaro Soy coquetón Sino más bien Ya se pasa Del otro lado De la línea ¿No? Sí Mira Y por ejemplo La líbido También tiene Diferentes niveles O sea Tener líbido No es malo Ser alguien Libidinoso Lamentablemente También lo vemos Como algo Es como un fetiche ¿No? Que confundimos El fetiche Con otras cosas Es el grado Y efectivamente Acá también Tiene mucho que ver La edad De don Vicente El poder Que él tiene Con las más Las másas Lo querido Que es Entonces Sí Sí puede rayar En esa parte De ya tratar De Pues bueno Yo soy una figura Pública Soy querido Y pues me pasó De listo Eso sí Es verdad ¿No? Pero no es tanto Por la líbido Sino ya Es otra Es otra cosa Por demostrar poder Es un abuso Y mira Y puede ser Que todo sea Hasta Entre comillas Inconsciente Por Porque tú lo decías En un programa Jorgito Que quizá De repente A todos nos ha pasado Que abrazas a alguien Y le tocas algo Y hasta uno dice Ay perdón No, no, no era mi intención Te acercas de más Y Pero eres Consciente De que fue Sin querer Acá en la imagen Pues nadie Si no fue Sin querer O sea Estaba muy consciente Porque bueno Soba Este don Claro Y sí No Lo disfrutaba Además Se le ve el disfrute En el rostro ¿No? Que es de lo que hablamos Sí, ahí ya Exacto Ahí es otra cosa Digo Que Porque la líbido De don Vicente Por su edad Ya no debe De ser tan alta Pero la morbosidad Que es otra cosa Puede estar muy alta Igual la líbido No Pero la morbosidad Sí Y la morbosidad Eso sí Es algo Muy negativo Porque estás haciendo Algo solo Por tener un disfrute Por tener un placer No importándote Pasar por encima De lo que sea Y de quien sea Pero no es tanto Por la líbido No sé si me explico Para no ser tan gráfico Pero ya él Pues imagino Que por su edad Pues bueno Su líbido Ha de estar más baja Pero el morbo Puede subir Son cosas diferentes Pero es como podemos Y después Él se disculpó ¿No? En una entrevista Que le dio A Mara Patricia ¿Lo viste? Cuando se disculpó ¿Y qué te pareció? ¿O qué interpretación Le das a esa disculpa? Mira Lamentablemente Todo el mundo Del espectáculo Pues sabemos Que muchos Son farsas ¿No? Mucho es Montajes Por llamarlos así No todo Pero mucho De estos sí Obviamente Al entrevistarle A una persona Que tuvo Un vínculo familiar Con él Hay que cuidar Muchos intereses Y se cuidan Los intereses De toda una familia De un Llamémosle Emporio Musical ¿No? Este Es una imagen ¿No? Don Vicente Fernández Pues siempre Ha pertenecido A esta compañía Televisora Entonces entre ellos Se cuidan Se protegen Digo Sabemos muchas cosas Incluso los que no estamos Metidos en este ambiente Que se ocultan Que no se dice La conveniencia Económica Muchas veces A las televisoras Entonces lo que yo Me percaté Pues que bueno Fue un buen Montaje ¿No? Como Todo De pues tratar De que es el bueno El bonito No pasa nada ¿No? ¿Y las lágrimas ¿Las viste reales? ¿O también parte de No? No No Pues obvio No Yo creo que todos Incluso tenemos Esa capacidad ¿No? De Mírate De chiquititos Hay bebés Que lloran Sin lágrimas Que es el berrinche Y hay bebés Que lloran Con lágrimas Y ven que la mamá No los ve Y las lágrimas Se se canta Y la mamá Voltea Y otra vez O gritan más ¿No? Sí, sí, sí Hay unos videos Muy chistosos Ahí de un niño Que hace berrinche Y la mamá Lo voltea a ver Y la mamá Se va Y el niño Se calma Y Ay, ya no me hace caso Camina Y se vuelve a tirar ¿No? O sea, tenemos Esa capacidad Desde pequeñitos Entonces Quizá La disculpa Puede ser Honesta La intención Pues ¿No? Pero El fondo Pues no es más que eso Cumplir con algo Que se tiene que hacer Pues para que yo Como figura pública Pues no quede mal ¿No? Para limpiar un poco Sí, sí, sí Pero Hay cosas que ya no es posible Limpiarlas Porque está ahí Y el mal ya se hizo Por llamarlo de alguna manera El error ya se cometió Y no son disculpas Realmente honestas De decir Bueno Tú lo decías en un programa Jorge Si el señor hubiera dicho ¿Saben qué? Pues sí Lamento mucho Haber Hecho esto Perdón a las chicas De todo corazón Sí Lo hice Lamentable Es como Los videos Sexuales De los famosos Que han salido ¿No? Hay algunos que dicen Bueno Pues sí soy yo Pues qué digo Sí soy yo Oye Frank Que en este caso Entonces A ver Dinos Para toda la gente Que sepamos Porque luego Nunca falta El mañoso O la mañosa Que nos quiere Presionar O nos quiere Chantajear Con ciertas cosas De nosotros ¿No? Cuando pasan Este tipo de cosas Como ahorita que hablas De videos ¿No? O de fotografías Así privadas Que alguien Te quiera Chantajear Con eso Lo mejor Que puede ser Es luego Luego salir Y dar la cara Por supuesto O sea Caer en un chantaje De ese tipo Es Y la gente Que cae Es por miedo ¿No? Y entonces Te hacen dueño El chantajista Te hacen dueño De tu miedo Y entonces Pues de aquí soy ¿Verdad? Y si No dices nada Yo Yo voy a seguir Y te pido Y te pido Y te pido No Lo mejor es Si de verdad Eres tú Pues lo dices O sea De verdad No pasa nada Es una frase Ya que usan mucho Los chavos Se dice Y no pasa nada Entonces Sí Bueno Pues sí Era yo Y luego Y como yo digo A fin de cuentas Mientras no sea algo Ilegal ¿No? Que eso sí Sería un problema Y una vergüenza Para ti Oye Que te agarren En ligueros O que te agarren Haciendo un servicio Oye Pues qué orgullo Si quiera todavía Hago servicios ¿No? No tiene nada de malo Y no pasa nada Pero que se dejen Chantajear Pues eso sí es un Un problema Sí Porque mira Yo creo que psicológicamente Te afecta mucho Frank Lamentablemente También hay cosas detrás Digo Estamos hablando De una manera muy somera Pero Por ejemplo Hay gente que también Se deja llevar Por el chantaje Porque no es solo Ese video O esa fotografía Porque la mejor Digo Y no estoy hablando De nadie en particular Pero la mejor No solo ese video Eso con el que Me están chantajeando Hay otros Más fuertes ¿No? Y por ejemplo En Estados Unidos Donde Se habla más abiertamente De muchos temas Que en México no Por ejemplo Todo lo que es Parte de la Pornografía Hay famosos Que abusan Sí Esas sí ya son Fregaderas Sí Pero fíjate Como el otro El otro famoso El que es Caníbal ¿Te acuerdas Sí Claro Eso No Eso es para que De verdad Te dé vergüenza Eso ya No Aparte de que es un delito Desde el punto de vista De la ley O sea Todo lo que es legal La persona Claro que tiene Una enfermedad Eso No Pues Le quita la culpa De lo que hizo ¿No? O sea Pero sí había que analizar Porque lo hizo Porque Nadie en sus cinco sentidos Hace eso O sea No puede ser Claro No Una persona Normal Con un equilibrio Normal No se va a comer A su novia ¿No? Es absurdo Eso Es enfermo Yo hablaba De 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 Tipo De Cosas ¿No? Que son Normales ¿No? Entre comillas Que obviamente Te causan pudor Porque el pudor Pues sí Y la vergüencita De pensar Seguramente Hay que lo vea mi mamá Que lo vea mi papá Que pena ¿No? Yo creo que es en lo que todos Luego luego pensamos Pero de ahí A que te dejes Dejes chantajear Pues no No Porque no estás haciendo Hasta ahí No estás haciendo Nada Que no hagamos todos ¿No? Claro Mira De hecho Vamos a ver Otro tema También delicado Que tiene que ver Obviamente Es por ejemplo Las violaciones ¿No? ¿Qué le da el poder A un violador Con una chica Por ejemplo? El miedo Eso le excita más Entonces cuando Yo he pedido Dar cursos Sobre esto Les digo Si en algún momento Tienen una situación Tan horrible Como esta Traten De equilibrar su miedo Porque Esos Simplemente No 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 Insistan en forcejear De no lo hagas Porque eso le prende más Al violador Entonces lo que tienes que hacer Lo provoca Lo provoca Pero si tú te quedas Así como ¿No? Entonces Él ya no sabe qué hacer Lo vas a sacar de onda Es Es como Los animalitos Que ocupan esta técnica De hacerse los muertos ¿No? Cuando ves que viene Gavilán O algo Se tiran Y ya Mira Incluso Ya no O incluso Al revés Si Digo Me voy a un extremo Si la víctima Aparentara Que lo está disfrutando Ahí le quita Todo Todo el poder Sí Claro que Todo el gusto Al mendigo Ah ok Pero no se trata Que te quedes ahí Disfrutándolo Se trata de que En cuanto veas Que el cuate Se distrae Se distrae Entonces Le das Una patata En la parte Y sales corriendo ¿No? O gritando Y buscas ayuda Pero eso es lo que De verdad Lo dijiste muy bien Los animales Hacen mucho eso Esto de los Por ejemplo Los perritos Huelen el miedo Así lo decimos De manera Coloquial Pues es cierto No es que lo huela Literal Bueno sí Nosotros agregamos Ahí en Salmonas Que si lo huelen Pero lo sienten También Lo sienten Lo vibran Y entonces De aquí soy Bien Entonces te ladran Claro ¿No? Por ejemplo Si el Fernan Le da miedo al roque Pues el roque Lo hace Pero si Si no Sería más tranquila La relación Con La convivencia La convivencia Pero si ya dices Entonces ya nada más Lo está cachando Ahí el roque Y se acerca El Fernan ¿No? Porque ya Ya lo ubica De que Ah ya sé cómo Pero si se acerca A la normal Ajá Entonces el roque Estaría tranquilo Eso pasa En los seres humanos O sea En todas nuestras relaciones Entre Como individuos Eso pasa mucho A veces Incluso la figura Pensando La figura De Pati Chapoy Como jefa Pesa mucho O sea Pero no recuerdan Pues que También es una mujer Que es un ser humano Y cuanta gente Ha permitido Muchas cosas Porque ella Es la jefa Incluso así lo dicen ¿No? En el programa Es que la jefa Claro Y eso psicológicamente Tiene un impacto Muy grande En todos No nada más En todos Es que es el jefe Entonces nosotros Nos volvemos Como más Oye Pero ahorita Que dices De Pati Chapoy Viste Esa foto Donde Donde está Ella Y Marta Figueroa Juntas En sus 25 años ¿Viste la cara De Pati Chapoy? Digo Yo la presenté Y yo comenté Que estaba Pero la llevaba A fifas Es lo que a mí Me da ¿No? Pero finalmente Como profesional La viste ¿Qué te pareció El rostro De Pati Chapoy? Mira Creo que tú En su momento Lo dijiste Muy bien O sea Creo que También fue algo Por conveniencia ¿No? No tanto porque Qué padre Cuánto nos queremos Porque no es cierto Lamentablemente Si no es más Porque pues bueno A todos nos conviene Y tú Lo explicaste muy bien ¿Quién sabe Marta Figueroa Que haya Obtenido Este Por estar ahí Pero no se veían Honestas Que me extraña De Marta Leyendo el rostro De Marta Y no en esa foto Si no me puse a ver Otras fotografías Marta me parece Tú si la conoces Yo no la conozco Personalmente Más que una vez Que me encontré En la fila de un museo Y me saludo Y la saludé Pero me parece Una mujer Como que Puede Puede decir las cosas A bocajarro O sea Una mujer Que Que no es muy disciplinada En eso O sea Ella no No tiene filtro Muchas veces Para decir las cosas Suelta lo que piensa Suelta lo que piensa Exacto Y yo creo que también Eso le ha traído problemas En el punto De vista laboral Porque Como que no le gusta Estar abajo ¿Sabes? Pero inconscientemente Y la hemos visto En otros programas En otras televisoras Y se nota Que a veces Ella dice algo Y voltean a verla Como de Bueno Ya abriste la boca ¿No? Entonces Creo que ella No es tan Deshonesta En su sentir En su expresar A diferencia De la señora Chapoy Que creo que ella Sí es Siempre ha sido Una mujer Demasiado Ambiciosa Que tiene Bueno Las partes positivas Porque ha llegado Donde ha llegado Y tiene una buena Trayectoria Pero también considero Que esa ambición De repente Es desmedida Tanto que puede Llegar a pasar Por encima De cualquier Con tal De que no Me quiten Ese estatus O ese poder O esto que yo Me ha costado Tanto trabajo Conseguir Y también Con el tiempo Hay cierta malicia Que no usa En beneficio De todos Sino En ella Entonces Si me preguntas Específicamente Sobre esa fotografía Pues no veo Realmente algo honesto Ni sincero Ni cómodo Sobre todo Se ve De bueno Ok Tengo que hacerlo Por parte de las dos Sí claro Sí por parte de las Y en Marta Lo veo todavía Más natural O sea Más de Pues bueno Incluso llegué a pensar Que quizá De alguna manera Fue No orillada Quizá convencida Por Pepepillo ¿No? De Ah dale matita Vamos Dale No sé Entonces probablemente Él haya Metido ahí su cucharita Pues mira No pasa nada Este Vamos Total Ya pasó el tiempo Y Marta Tú si la conoces Te insisto Yo no Pero me parece Una mujer De buen corazón O sea Una mujer O sea He sufrido mucho Se puede decir No la conozco Para su rostro Más honesta Veo que ha sufrido Mucho Mucho En la vida O sea En su vida Marta No ha sido nada fácil No conozco nada de ella Pero en su rostro Creo que ella no se ha metido Tanto cuchillo Ni tanta cosa La veo muy natural Creo que ella ha sufrido Mucho como Como individuo Como ser humano Como mujer Creo que en su vida Seguramente ha habido Muchos problemas Es una mujer Que es muy luchadora Es una mujer Muy trabajadora Es una mujer Que ha tenido Que luchar En contra De muchas cosas Que han estado Pues Lamentablemente En su contra Para poder salir Y sacar adelante A su hijo Eso es lo que yo veo Leyendo el rostro De Marta Que no tiene filtros Que a veces Si dice cosas Que no debería de decir Que de repente Se le van Las cabras Porque En esa parte De ser tan honesto Tan fresca No tiene filtro Como en el caso De lo que dijo De Nat Campos Que yo creo Que se le salió Se le hizo fácil De que no Pero no lo hacen No lo hacen mal O sea Como esto es para No Se le sale Por ejemplo Yo recuerdo Cuando lo dejó Juan Gabriel De las primeras personas Que lo creyó Ella Y lo decía Es que yo sí creo Y todo el mundo O sea ¿De verdad Marta? ¿Tú crees esto? Pues sí ¿No? Y en algún programa Te dijeron tu nombre Le crees a tal Pues la verdad Sí Yo sí creo que Pero todos La veían con un odio De No puedes decir eso Si somos de este lado ¿No? Entonces Creo que Creo que ella Pues así Pero no lo hace Para molestar A diferencia De la señora Chapoy Que de repente Dice unas cosas Que de verdad Dice Es en serio O sea De repente te ama Y de repente te odia Y de repente te subo Y de repente te baja Y de repente Y bueno Ya es con cizaña ¿No? Más bien Las cosas Muchas veces Sí 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 Ya con Muy mala intención Oye Frank Y ahorita que hablamos De Nat Campos Este Y en este caso Bueno De Riggs ¿No? Este influencer ¿Viste Las caras Que hizo Nat Cuando grabó Su video El sufrimiento Que tenía Y viste La disculpa Que pidió Riggs ¿Qué te parecen Las dos caras? Ahora sí Que las dos caras ¿La de Nat ¿Le creíste A ese rostro Sufrido Y dolido? Mira Sí le creí Te voy a decir ¿Por qué? Porque el cerebro No distingue La realidad De la fantasía Ni el futuro Del pasado Para el cerebro Siempre es presente Cuando nosotros Recordamos Algo doloroso Aunque haya pasado Tiempo atrás Volvemos a sentir Quizá no con la misma intensidad Pero volvemos a sentir Entonces Claro que Yo vi que Si era Real Lo que ella estaba Expresando Y ahí Su tristeza Era más que evidente Y sincera Y honesta Y también Lo he dicho Y a veces Me han criticado Por decir eso Pero tengo que decir Muchas veces Y lamentablemente Las chicas Es como El chantaje Deben de hablarlo En el momento Y no porque Estén mintiendo Sino porque Lamentablemente La sociedad Dice Y después de tanto ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? ¿No? Pero yo sí La sentí honesta Ahora La disculpa De este chico Pues más bien Era más a fuerza Que de ganas ¿No? O sea Era más de Tienes que hacerlo Entonces busco Una manera Muy soft De decirlo Muy tranquila Muy ligera Como que no pasa nada Y pues Me extraño Porque somos amigos Y todavía Y se justifica ¿No? Diciendo Pues sí Nos vimos al otro día Y hablamos Lo minimizó ¿No? Claro Lo hizo chiquito Pero ¿Y por qué crees Que lo hizo chiquito? Volvemos a lo mismo Por la culpa ¿No? Porque claro Que hay culpa Hay una disculpa Honestad Hubiera sido Sí Ambos Nos pasamos de copas Y yo pues No pude Aguantar las ganas De tener una relación Con ella Y abusando Y aprovechando De que ella Estaba en un estado Inconveniente Pues sí Lamentablemente ¿Qué hubiera pasado Frank? Si hubiera dicho Yo también Alcoholizado Se me hizo fácil ¿Se hubiera tomado A bien O a mal Algo así? Bueno Ahí depende Del criterio De cada persona Que escuche Esta explicación Porque Si no Podemos saber Cómo puede Reaccionar Otras personas Respecto a lo mismo ¿Cómo lo tomaría yo? Pero si hubiera podido Ser una Una justificación Entre comillas ¿No? Sí Sí Pero no O sea no lo justifica Porque Bien decían los abuelos No hay borrachoría Como el hombre Entonces Sabemos que Tenemos que hablar Por ejemplo De la sexualidad El alcohol en exceso En nosotros los hombres Hace que la líbido Se baje Y no baje ¿En serio? Claro Cuando subes Cuando tomas un poquito ¿No? Cuando subes Pues es la falta de Yo creo No Estamos hablando De cuando dicen Es que no me acuerdo De nada No Esos extremos Y es que En este caso Que estamos hablando Eso se dijo Al otro día Nadie se acordaba De nada Entonces Quiero pensar Que el alcohol Fue en exceso Quizá en esta chica Sí En él No Si el alcohol Es en exceso En un hombre En un caballero No puede tener Una erección ¿Por qué? Porque pues no tienes No funciona La suficiente energía ¿No? Sí No No Si no tienes una erección Potente Hay niveles ¿No? Y pues no puede hacerlo Obviamente Puedes hacerte Como que ando medio happy Para que La otra persona La víctima Pues piense Que también Se va a quedar dormido ¿Y cuál? ¿No? Es cuando abusan De eso Pero el alcohol Lo que pasa Es que nos desinhibe Entonces Por ejemplo A ti, Fili Pues el que te desinhibe Y entonces Diga No Este Y ahí te voy Ahí te voy Tómame Sí Y sale el tarzán Que llevas dentro Pero No estás Y por fuera Pero no estás perdido No estás perdido De alcohol Si estuvieras perdido ¿Por qué los borrachitos Se quedan tirados En la calle? Pues porque ya De su sistema Todos Se apagan ¿No? Entonces quedas ahí Te vente Te vente el alcohol Y te quedas dormido O sea Y cada quien No Hablo de un nivel De alcohol razonable Que te Igual a las mujeres A las mujeres Las desinhibe Y entonces No es que el alcohol En sí Las prenda Sino se desinhibe Y se Se atreven Se atreven ¿No? Pero ya cuando pasas El límite Entonces Hay una droga Que sí prende Que obviamente No es buena Tomarla Que la cocaína Esa sí te da Para arriba ¿No? Entonces te puedes poner Demasiado eufórico Pero luego te cuento Como amaneces ¿Verdad? Esa sí Te prende así Cayona Te da mucho Para arriba Pero pues Estamos hablando De otra sustancia Prohibida además Y que no debe usarse ¿No? Pero el alcohol no Entonces en este caso Sí De este chico Sí Lamentablemente Pues su disculpa Fue igual Social Fue una disculpa Por como Artista Como figura pública De lo lamento No hubiera querido Que pasara Pero pues en varias ocasiones Dijo Es que no me acuerdo O sea Pero lo viste Por lo menos Preocupado Por lo que viene En cuestión legal Tampoco Preocupado Honestamente No A mí me dio la impresión De que no era la primera vez Como que ya es un tema Que lo sabe manejar A mí esa impresión Me dio Podría ser Obviamente No lo puedo asegurar Pero podría ser Por la edad Que tiene Por el medio Por la forma En que lo manejó En que lo dijo Podría ser Que no sea la primera vez De hecho Cuando hay personas Que abusan De otras Normalmente No es la primera vez Lamentablemente Sí Es algo como Muy triste Pero es real Porque quien lo hace una vez Y se dio cuenta Que no pasa nada Pues lo vuelve a hacer Y 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 si tiene todo un soporte Económico y legal Que ayuda Que Y quien realmente Pudiera Hacer que esto avanzara Pues son las víctimas Que por temor Volvemos a lo mismo Pues no dicen nada ¿No? Por vergüenza Por miedo ¿Por qué van a decir? Y se tardan mucho Y ya de repente Pues les da el valor De decirlo Y la sociedad Incluso también Las castiga por eso ¿No? Pero ¿por qué no dijiste antes? Pues es que no tiene nada que ver O sea Claro El tiempo no tiene que ver No, no, no Y cuando yo me he referido a ello Es para que las chicas O incluso Porque también hay hombres Que han sido abusados Por mujeres Claro También hay hombres abusados Por mujeres O por hombres También O por hombres Sí Sí, pero fíjate Abuso general Se me queda muy claro Hay un buzo general Pero muy pocas cosas Se hablan de Hombres abusados Por mujeres Y dices Ay, pero ¿cómo? Pues es que ahí Da hasta cierto punto De vergüenza, ¿no? Ay, ¿qué van a decir? Sí, sí, sí Aparte, ¿cómo lo explicas? ¿No? A ver, ¿cómo que una mujer abusó? Por supuesto No, y lo primero Que les dicen a esos hombres Si dicen Es que me abusó Es que me acosó Es que esto Luego, luego Les dicen Ay, eres Ya sabes la palabra ¿No? Es la palabra Este Pero No te gustan las mujeres Y ahora resulta Que les acateaste O sea, luego Luego los empiezan A bulear con eso Y yo creo Oye, pero Frank En esos casos ¿Qué tiene que hacer Un hombre O una mujer Cuando se ven Envueltos En este tema De que alguien Los abusa Alguien les hace Un daño muy fuerte ¿Cómo sacar Las fuerzas Los tanates Suficientes Para pararte Y ahora A través de las redes sociales Que es muy funcional Decirlo ¿No? Y no me importa Que se entere Quien se tenga que enterar De hecho Entre más se enteren Mejor ¿Cómo le hacen, Frank? ¿Hay algún método? ¿Hay algo que se pueda hacer? Sí Obviamente Tiene mucho que ver Con tu amor propio Tiene que ver Con tu autoestima Tiene que ver Cuánto tiempo Quieras sufrir Con estas sensaciones Porque obviamente No es de que Ya sufrí el abuso Y mañana lo digo Tampoco es tan sencillo Para muchas personas Para otras sí Luego después del abuso Llaman a la policía Y van y demandan Con coraje El coraje es el que Tiene esa fuerza Lo dijiste perfecto Pero la mayoría Lamentablemente Es la vergüenza Y el miedo Lo que les quita La energía Para actuar Y entonces Hay un periodo Donde están Piensa y piensa Y sueñan Y después se vuelve Depresión Y se vuelve ansiedad Y se vuelven Un montón de patologías En la mente Por no enfrentarlo ¿Cómo hacerlo? Pues primero Tienes que enfrentarlo Contigo mismo Hay personas Que yo entiendo Y me dicen Que no me voy a hablar De eso Y yo les digo Es que tienes que hablarlo Entre más lo hables Es como Vomitar algo Que te está haciendo daño Nuestro cuerpo Es muy sabio Cuando algo Nos cae mal En el estómago Nos duele Y si es todavía Más peligroso Para nuestro organismo Lo vomita Y en las emociones Es igual Pero la única manera De vomitarlo Es decirlo Hablarlo No me parece esto Me duele esto Tengo miedo de esto Y como insisto El cerebro No distingue Sí Lo vuelve a sentir Y entonces Vuelve a sufrir Pero más vale eso A sufrirlo Por mucho tiempo Por alargarlo Los sentimientos Negativos Se pueden alargar Hasta de por vida Hay gente que muere Con esos rencores De que nunca Se atrevió A decirlo ¿No? Entonces Es enfrentarte a ti mismo Y pensar Yo siempre les digo ¿Quieres cambiar Cambiar el pensamiento? Cambia el sentimiento ¿No? Y viceversa ¿Quieres cambiar El sentimiento? Cambia el pensamiento Es como Como si fuera Un símbolo De la De la eternidad ¿No? Es una vuelta De Enfréntate a ti mismo Y escribe Por ejemplo Hay gente que dice Que no tengo con quien hablar Escríbelo 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 Y lo lees Lo lees Lo destruyes Y es una manera Y ya después Pues ayuda profesional O a tus padres O a quien tengas que recurrir Para que vayan Con las autoridades Y te escuchen Si es un proceso Molestote O sobre todo Porque no estamos Acostumbrados a defendernos Pero tenemos que hacerlo Porque si no Por eso pasan Por encima de nosotros ¿No? De nuestra dignidad humana Y eso no debe ser Ok Frank Oye Frank Y para que la gente Pueda platicar contigo Sobre estos temas O cualquier otro tipo De problema emocional Que trajeran ¿A dónde se comunican? Al 55 43 51 40 46 Es mi whatsapp Mi número celular Y con todo gusto Ahí atiendo a las personas Que les interese Toda esta parte Del desarrollo humano Toda esta parte De las emociones De las pérdidas De la sexualidad Es que es un todo Como ya lo había dicho En anteriores programas Que me has hecho el favor De invitarme Es un todo Un equilibrio Entre tu emoción Entre tu parte física Y en tu parte espiritual Que no tiene que ver Con la religiosidad Es otra cosa Pero cuando tenemos Ese equilibrio Nos sentimos mejor Y es trabajar en ello Y hay profesionales Para cada situación Entonces tenemos que Acercarnos a la gente Que sabe de esto Para que nos guíe Y entonces tengamos Una vida mucho mejor Ok Frank Y además le quieren Whatsapear Para que se pongan De acuerdo con él Si necesitan Alguna terapia Alguna plática Que mejor ¿No Filipe? Pues claro Que si ya ni le preguntaste Si es cierto Que andaba ya De canijo De Cusco Que ya Que ya se casó ¿Cómo va a andar De Cusco? ¿En serio? ¿Es casado? Si se casó Mira Por todas las de la ley Ah pues por la última Si ¿Qué era la que importaba? Pero bueno hermanitas Ya nos vamos Esperamos que les haya gustado Este programa Que se hayan enterado De muchas cosas Que les hayan servido Cosas muy interesantes Que nos contó Frank Y que nos pueden servir Para la vida diaria O para esos momentos Que nunca nos imaginábamos Que pueden llegarnos En la vida Y que de repente Filip Nos dan la sorpresa Terriblemente Así que bueno hermanitas Échenle ahí una llamadita Este Cuídense mucho Protéjanse ¿No Filip? Y tú también Por favor mi George Por favor A tener mucho 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 cuidado Y de verdad Este tipo de De contenidos Mi George Muchas veces dicen Ay a mí ¿Para qué me sirve? No hombre Todos estamos expuestos Todos Y ahora pues ya sabremos Cómo manejarlo Qué hacer en dado caso Porque mira Todos de repente Me han mandado videitos Mi George Fotos Y simplemente miedo Todos lo tenemos En toda la vida A unas cosas A otras A lo que quieras Pero el miedo Te provoca tantas cosas Tantas cosas feas Que hay que tratarlo Y hay que enfrentarlo Entonces qué mejor Que con un especialista Así que bueno Te vas a conectar hoy Filip Al ratito mi George Diez y media de la noche Los espero Ahí en el canal Del Filip A toda la gente Y también recuerden Que aquí En esto que es En shock Vamos a tener contenido Como siempre Todos los días A las 2 de la tarde Así es que Aquí estaremos Listísimos Mi George Ok Muchísimas gracias Hermanas Pásenla bonito Esto fue En shock Gracias Bye bye Dios Ya despertó Bendito Dios Si existe No es un mito No es fantasma La llorona Bye bye No es un mito